Así es compañeros y compañeras de Hable, como habla Televisión Digital, me acompaña el Presidente del Congreso Nacional de la República, licenciado Luis Redondo. Licenciado, ¿cuál es su reacción con relación a la manifestación que se hizo hoy por parte del bloque de oposición? Bueno, yo no lo llamaría bloque de oposición, yo lo llamaría un grupo de políticos unidos, de algunos cuantos políticos que no tuvo la respuesta que ellos esperaban. Yo creo que ellos se desengañaron, hay mucha gente ahí con la lengua larga, la verdad no tiene ningún tipo de interés en la población poder seguir a personas que en su mayoría, no todos, han estado involucrados en actos de corrupción, algunos relacionados con temas de partidos que están seleccionados con el narcotráfico, entre otras cosas, así que sin mayor importancia. O sea que no le va ni le viene entonces. Es que no, ¿sabe qué pasa? Que nosotros no estamos como para poder hacer posiciones políticas, estamos para unirnos todos y contribuir en el desarrollo del país. Hacer eso a esta altura, lo único que demuestra es desesperación, sobre todo después de que nosotros hemos derogado, oiga bien, los tipos penales de recitación y lavado de activos que habían eliminado, nosotros ahora volvimos al ordenamiento jurídico que las personas jurídicas que hacen lavado de activos puedan ser perseguidas. Eso lo habían quitado y eso los tienen nerviosos a varios. Y además de esto, por eso no es extraño que no solamente hay gente relacionada de algunos cuantos políticos, sino que también hay algunas empresas que les han estado apoyando, especialmente algunos medios de comunicación, no todos por cierto, para querer incentivar a que sean este tipo de manifestaciones. No me extraña por los vínculos que hay, pero además de eso, no solo es corrupción. También lo que nosotros derogamos, que es el 116, que es un pacto de impunidad, que inclusive en las últimas semanas, en los últimos meses, se estuvieron haciendo uso del decreto 116-2019 para dar sobreseguimiento a algunas personas vinculadas con actos de corrupción del Partido Nacional. Hay que decirlo, eso hay que verlo, hay que enseñárselo a la gente para que entiendan por qué están nerviosos y eso cuando nosotros los derogamos, les movimos el piso. Pero ellos alegan por el 0422 que también se derogue. Es que ellos hablan del 0422 por una sola razón. Recuerden que ese es un decreto que se aprobó para hacer justicia. La CISI tiene aplicaciones que la misma Amnistía Internacional sugirió desde el 2009. Tiene una condena al golpe de Estado. Tiene artículos que dicen que ya la CISI es ley, de hecho ya está publicada en la DZ, para que venga una misión internacional de combate a la corrupción que se pueda crear en Honduras. Ya es ley y nosotros le damos facultades a un juez que con, obviamente con diferente información que entrega el COFAD y que entrega los organismos de derechos humanos, entonces se puede llevar una investigación para que sea un juez el que decida. Igual que todas las leyes que nosotros hacemos, un juez decide. Ellos le llaman así simplemente por una posición política. Y acuérdense cuándo salieron ellos con eso, desde que nosotros derogamos el 116. ¿Usted está de acuerdo con una constituyente? Yo estoy de acuerdo que el pueblo hondureño se una para poder trabajar. No estoy de acuerdo con ningún tipo de cosa que pueda crear caos. No es momento de poder hablarte algo de eso. No es momento de estar buscando otros escenarios, que lo único que hacen es congestionar más y quedar caos en el país. Creo que hay que unirnos. No es tema de andar haciendo política o creando sedición. Además, estar motivando o hablando de temas de golpe de Estado. Son delitos. ¿Qué de oficio el Ministerio Público debe actuar? Últimamente, señor presidente, Hay quienes dicen que, bueno, la oposición dice que lo que se quiere en Honduras, pues, es crear un régimen como Cuba y Venezuela. Bueno, yo no conozco regímenes de Cuba y Venezuela. Tenemos tantos problemas, tanta cosa por hacer en Honduras, que lo único que nosotros conocemos y hemos conocido es un país que fue recibido después de una dictadura, una narcodictadura de 12 años, donde el ordenamiento jurídico estaba creado para tener un paraíso de impunidad para los corruptos, corruptores, tanto públicos como privados, y nosotros estamos desmontando eso. Si usted quiere analizarlo, mire, los hechos van a hablar. Hoy, tal vez no es momento, pero los hechos van a hablar. Y cuando en el futuro juzguen nuestras actuaciones y lo que hicimos nosotros en el Congreso Nacional con leyes, y lo que estamos haciendo, se va a entender cómo nosotros fuimos desmontando la estructura criminal que llevó a este país a ser un narcoestado, donde la pobreza, donde la migración, entre otras cosas, eran el menú del día a día. Muchas gracias, señor presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Así habló. Con relación a este tema de lo que de posición, dice él, que son algunos políticos los que andan con esto, y otros temas que hemos abordado aquí, en exclusiva para HCH, junto a la licenciada Elsie Figueroa, para Hable Como Habla, les informó Ángel David Muñoz.